Luego de más de 100 días en silencio absoluto, el presidente Pedro Castillo decidió brindar una entrevista, aunque lo hizo solo, ante el Canal del Estado. Durante más de una hora, el mandatario investigado por presuntamente ser líder de una organización criminal se dedicó a responder con medias verdades, imprecisiones y victimizándose como en casi todas sus presentaciones públicas. Pero además, Castillo mintió, pues aseguró estar dispuesto a colaborar con la justicia, pero no dijo nada sobre el recurso de tutela de derechos que presentó su abogado justamente para anular la investigación en su contra. La voy a hacer, no solamente si se me perturba algún proceso en Lima o en otro espacio, me tengo que, y me voy a someter, ese es mi compromiso con el país. En el marco de la corrupción sí tenemos que demostrar, y a mí jamás me van a encontrar, jamás me va a salpicar a mí la corrupción, y si pasas por el entorno familiar que hay que dar la cara, la tenemos que hacerla. Sin embargo, más que el contenido de la entrevista, lo que llamó la atención es la manera como se planificó y desarrolló, y es que el ministro de Cultura, Alejandro Salas, se reunió el pasado 31 de mayo con el periodista Julio César Navarro, quien entrevistó al presidente Pedro Castillo. Además, el titular de la cartera de Cultura estuvo presente en el set de televisión durante la entrevista. Yo tengo información de que el ministro estuvo durante gran parte de la entrevista en los estudios de Canal 7, algo inadmisible para un ministro de Estado. El ministro tiene otras responsabilidades, pero además su sola presencia ante un órgano adscrito a su sector inhibe cualquier posibilidad de independencia que pudieran tener los periodistas frente a una autoridad. El periodista Julio Navarro también se reunió con el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, el 11 de junio, un día antes de la entrevista con el presidente Castillo. Para el expresidente ejecutivo del Instituto de Radio y Televisión del Perú, Hugo Coya, el gobierno está haciendo uso político de los medios de comunicación estatales. El ministro debe entender que el Canal 7 no es su secretaría de prensa, su oficina de comunicaciones, que de acuerdo a ley es un órgano autónomo y no puede ni debe intervenir en las decisiones de sus periodistas y de sus directivos. Lamentablemente eso no está ocurriendo. Y es que durante toda la entrevista no hubo repreguntas ni insistencia en la aclaración de ciertos temas controversiales que el presidente decidió tocar solo de manera superficial. Si te convoca a su despacho para conversar contigo, tú no le vas a decir no. Entonces, precisamente ese tipo de injerencia es la que el ministro de Cultura está ejerciendo sobre el Canal 7 y sobre el IRTP y es vergonzoso. Es vergonzoso y es lamentable el papel que está cumpliendo el ministro Alejandro Sáenz. Y lo digo con todas sus letras. Durante la entrevista, el presidente Pedro Castillo aseguró ser respetuoso de la libertad de expresión y de prensa. Palabras que no se reflejan en la realidad, pues no contesta preguntas de los medios de comunicación independientes. Cuando brinde una entrevista a periodistas, no es cierto, de diferentes medios, eso será una entrevista periodística. Porque además, después de presentarse en el canal del Estado, habían periodistas de diferentes medios que lo estaban esperando fuera de Canal 7 y dijo no, yo ya contesté las preguntas del periodista. Eso no fue una entrevista, no es cierto. No fue una entrevista periodística. Gracias.